5 razas de perros más grandes del mundo Se estima que los perros han sido domesticados desde hace más de 32.000 años. En ese tiempo hemos creado razas que sirven a muchos propósitos diferentes, por lo tanto los perros vienen en todas las formas y tamaños. Sin embargo, aunque los perros son utilizados por los seres humanos para los diferentes puestos de trabajo, su gran lealtad y el amor que muestran a sus propietarios les ha valido el título de mejor amigo del hombre. En esta lista le estaremos mostrando 5 de las más grandes razas de perros en el mundo. Número 5. Leon Berger. Este gran perro tiene una historia muy interesante detrás de él. Fue criado con el único propósito de imitar a un león. Específicamente el león de la ciudad alemana de Leonberg, de ahí su nombre. Una vez criado, la gente descubrió que tenía muchas de las cualidades del propio león, y aún así fueron entrenados. Hacen de la búsqueda y rescate, perros excelentes, no es sorprendente cuando te das cuenta de cuánta fuerza posee esta raza. Curiosamente algunas de las más grandes razas de perros en el mundo como el Terranova, San Bernardo y el de los grandes Pirineos, todos fueron creados usando un león Berger en el proceso de mejoramiento. Número 4. Terranova. En promedio, el Terranova no es tan grande como algunos otros perros, pero se ha tenido algunas excepciones extraordinarias. Algunos de estos perros pueden pesar hasta 90 kilogramos, y medir un metro y 82 centímetros desde la nariz hasta la cola, se encuentran en la categoría de algunos de los perros más grandes del mundo. Se utilizan principalmente para el rescate en el agua, una vez más su tamaño y fuerza, hace que sacar a la gente fuera de peligro sea posible. Aunque de gran tamaño, ellos son perros muy dóciles y cariñosos, de ahí que se apodan Gigantes Gentiles. Número 3. Mastin Inglés. El Mastin Inglés no es el más grande en altura, sin embargo cuando se trata de la masa, encabezan a cualquier otra raza. Se originaron en Inglaterra y se han utilizado como perros guardianes por miles de años. Un perro guardián excelente, con el tamaño y el poder para cumplir con su deber y ahuyentar a casi cualquier atacante. Durante la conquista romana de Inglaterra, la lealtad y la fuerza del Mastin Inglés, incluso impresionó al mismo César. Número 2. Lovero Irlandés. Cuando se trata de la altura, el lovero irlandés es una de las razas más altas del mundo. Aunque es muy alto, son ligeros en comparación con otras rachas, pero también muy rápido. La raza ha cambiado con el tiempo, los romanos describieron al lovero como perros de guerra capaces de inducir el miedo en el enemigo. En el siglo IX, el lovero era propiedad exclusiva de las personas nobles que contribuyeron a una gran disminución de la raza. Un programa de cría y renacimiento fue un éxito, pero otras razas se mezclaron en la línea de sangre cambiando ligeramente la raza. Número 1. Gran Danés. Los grandes daneses son bien conocidos por ser la raza del perro más grande del mundo, o al menos el más alto. El récord actual como el perro más grande del mundo por la altura, es Zeus, un gran danés negro que es de 111 centímetros de alto. Los modernos grandes daneses, son descendientes de ancestros ligeros en Dinamarca que se cruzaron con mastines ingleses en el siglo XVI para que sean perros de caza más resistentes. También tienen algunos de los abrigos más singulares de cualquier raza, los grandes daneses incluso pueden ser capaz de tener un escudo casi azul de pieles. Y, por supuesto, uno de los más famosos perros de dibujos animados de todos los tiempos, Scooby-Doo, está destinado a ser un gran danés. Es todo amigos de Tordark.com y les invito a visitar más vídeos interesantes de mi canal. Algunos otros perros, pero se ha tenido algunas excepciones extraordinarias. Algunos de estos perros pueden pesar hasta 90 kilogramos, y medir un metro y 82 centímetros desde la nariz hasta la cola, se encuentran en la categoría de algunos de los perros más grandes del mundo. Se utilizan principalmente para el rescate en el agua, una vez más su tamaño y fuerza, hace que sacar a la gente fuera de peligro sea posible. Aunque de gran tamaño, ellos son perros muy dóciles y cariñosos, de ahí que se apodan gigantes gentiles. Número 3. Mastin inglés. El Mastin inglés no es el más grande en altura, sin embargo cuando se trata de la masa, encabezan a cualquier otra raza. Se originaron en Inglaterra y se han utilizado. 5 razas de perros más grandes del mundo. Se estima que los perros han sido domesticados desde hace más de 32.000 años. En ese tiempo hemos creado razas que sirven a muchos propósitos diferentes, por lo tanto los perros vienen en todas las formas y tamaños. Sin embargo, aunque los perros son utilizados por los seres humanos para los diferentes puestos de trabajo, su gran lealtad y el amor que muestran a sus propietarios les ha valido el título de mejor amigo del hombre. En esta lista le estaremos mostrando 5 de las más grandes razas de perros en el mundo. Número 5. Leon Berger. Les que contribuyeron a una gran disminución de la raza. Un programa de cría y renacimiento fue un éxito, pero otras razas se mezclaron en la línea de sangre cambiando ligeramente la raza. Número 1. Grand Danes. Los grandes daneses son bien conocidos por ser la raza del perro más grande del mundo, o al menos el más alto. El récord actual como el perro más grande del mundo por la altura, es Zeus, un gran danés negro que es de 111 centímetros de alto. Los modernos grandes daneses, son descendientes de ancestros ligeros en Dinamarca que se cruzaron con mastines ingleses en el siglo XVI para que sean perros de caza más resistentes. También tienen algunos de los abrigos más singulares de cual utilizado como perros guardianes por miles de años. Un perro guardián excelente, con el tamaño y el poder para cumplir con su deber y ahuyentar a casi cualquier atacante. Durante la conquista romana de Inglaterra, la lealtad y la fuerza del mastín inglés, incluso impresionó al mismo César. Número 2. Lobero irlandés. Cuando se trata de la altura, el lobero irlandés es una de las razas más altas del mundo. Aunque es muy alto, son ligeros en comparación con otras razas, pero también muy rápido. La raza ha cambiado con el tiempo, los romanos describieron al lobero como perros de guerra capaces de inducir el miedo en el enemigo. En el siglo IX, el lobero era propiedad exclusiva de las personas no. Este gran perro tiene una historia muy interesante detrás de él. Fue criado con el único propósito de imitar a un león. Específicamente el león de la ciudad alemana de Leonberg, de ahí su nombre. Una vez criado, la gente descubrió que tenía muchas de las cualidades del propio león, y aún así fueron entrenados. Hacen de la búsqueda y rescate, perros excelentes, no es sorprendente cuando te das cuenta de cuánta fuerza posee esta raza. Curiosamente algunas de las más grandes razas de perros en el mundo como el Terranova, San Bernardo y el de los Grandes Pirineos, todos fueron creados usando un león Berger en el proceso de mejoramiento. En promedio, el Terranova no es tan grande como el Terranova.